¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Gran Hermano en vivo y en directo. Hoy una noche especial y una noche diferente, porque por primera vez en los más de cuatro meses de programa que hemos tenido de Gran Hermano, vamos a comenzar con una noticia que ocurrió fuera de la casa, no dentro de la casa. Y hay unas imágenes que nos sorprendieron que vamos a comentar, pero está el protagonista aquí, vamos a conversar con él. Aquí está Raimundo. Estas imágenes nos sorprendieron en las redes sociales. Nuestro querido Michael Roldán ha investigado este tema, ha hablado con los protagonistas, tiene los detalles, pero lo más importante es que Raimundo también está aquí con nosotros y viene a dar la cara y a contarnos qué pasó y a contarnos su verdad. Así que aplausos para Raimundo y también aplausos para Fernando, que está aquí esta noche porque fue el último eliminado de Gran Hermano, junto a nuestro panel, a Fran García Huidobro, Michael Roldán, Nico Queciller. Bueno, buenas noches, partimos de una manera diferente. Bienvenido Raí, bienvenido Fernando. Gracias. Y Michael, la cancha es toda tuya porque tú estuviste desde temprano hablando con los protagonistas, también vamos a hablar con Raí, por supuesto, que está aquí con nosotros. Sí, a ver, yo primero poner en contexto un poco porque lo importante es conocer la versión y la historia de boca del protagonista que es Raimundo. Hoy día en la tarde es el diario La Hora quien golpea con esta información titulando de la siguiente forma. Exclusivo, Raí ya tiene un nuevo amor fuera del encierro y es otra chica reality. Esto justamente habla de un episodio que habría sucedido entre la madrugada del viernes y la mañana del día sábado, donde a Raimundo se le ve en un ascensor de un edificio residencial, que pertenecería más o menos al sábado en la mañana, junto a Cass Zamorano, que es una chica que participó en el reality Resistiré. Esa es la información, todo esto luego del contexto de una fiesta electrónica del día viernes. Fiesta que me imagino Raimundo se fue después del panel porque estuvo conmigo incluso, con Alesia, con Francisca, estuvimos espiando la casa, una casa muy comentada el fin de semana. Ese, a grandes rasgos del contexto, a mí me parece que es Raimundo el que tendría ahora que contarnos qué sucedió, qué hay de cierto en todo esto. Bueno, gracias por invitarme. Antes de cualquier cosa, quería pedirle disculpas a Alesia por todo lo que puede estar pasando en este minuto. Disculpa a su familia y también a mi familia que se involucró en esto. No es algo que me representa totalmente. No quiero dar detalles de nada. Ustedes saben cómo son las redes. Estoy ahora pasando de una vida privada a una vida pública, en que todo también se puede sacar fuera de contexto, pero lo que más me importa acá en este minuto, más allá del show, más allá de representar algo, no le quiero sacar nada de esto, quiero ojalá cortar el tema acá. No me agrada y le merezco todo el respeto a ella y a su familia y yo sí quiero intentar algo con ella. Voy a dejar que ella arrasone este tema, que lo vea. Quiero pedir unas disculpas también. Tu discurso es bastante contradictorio con las imágenes que vimos. Es que por eso... Que no son de tu primera salida de Gran Hermano, son de este fin de semana porque el ascensor tiene la fecha y la hora. Entonces creo que ahí como que se nos olvidó un poquito... Sí, sí, nunca dije, no he dado ninguna declaración de que fue la primera salida ni la segunda. No he dicho nada de eso. Estoy pidiendo disculpas. Aquí me imagino que todos han vivido una situación en particular o parecida de este tipo. Lo único que me importa a ella es su seguridad, su integridad y que a ella no le esté afectando este tema. Y por eso vine acá y estaba entrenando, estaba haciendo las cosas. Dejé todo helado, me pasaron ropa acá, vine acá. ¿Qué pasó, Raimundo? Directamente a pedir disculpas a ella, a su familia, por esta foto. No me gustaría dar detalles de lo que pasó. Yo ya lo hablé con ella. Pero tú reconoces el hecho. Encuentro que la invasión a la privacidad, sobre todo en un departamento, de que haya esa intención por detrás de tomar fotos y de ganarse una fama, una mala fama, o tratar de perjudicar a alguien cuando está brillando, lo encuentro terrible. ¿Te refieres a Cass, Raimundo? ¿Tú crees que esto...? No sé si fue directamente ella lo que la hizo. No quiero inculpar a nadie de esto. Pero sí me llama mucho la atención de que desde un edificio, que está totalmente prohibido tomarle fotos a unas cámaras que tienen códigos, que para entrar a una cámara habría que entrar a través de carabineros, con denuncias, con todo. Entonces, que se haya hecho eso y esas fotos las tenga alguien, probablemente no sé cómo hayan llegado a la red. No sé si las vendieron, no sé qué pasó ahí. Pero eso de buscar ver mal a alguien o ver caer a alguien, por lo que sea, lo encuentro terrible. Y me estoy acostumbrando a esto, subo un comunicado, subo un mensaje a mis redes, de que uno se da cuenta que cuando uno está bien o cuando uno le está bien, siempre va a haber un grupo de ciertas personas que te quieren ver mal o te quieren ver mal. O sea, definitivamente el cambio que ustedes han tenido en términos de desconocidos a ultra famosos, me imagino que ha sido brusco. Entiendo por tus palabras que te importa muchísimo Alesia y que te importa, digamos, lo que ella piense. Lo que más me importa es que ella... Y eso porque ustedes están en una relación, Ray, ustedes tienen una relación formal con Alesia. Yo quería conocerla a ella como persona fuera del contexto de reality, porque adentro de un programa donde hay cámara, donde está ahí todo el día grabado, de repente uno se puede privar o guardar así este tipo de conversaciones. No está esa intimidad que uno tiene cuando uno está solo con una persona en su pieza. Entonces, quería conocerla a ella en todo sentido, más allá de que bajo millones de cámaras, sino que conocerla a ella, un segundito, conocerla a ella como persona que lo está haciendo estos días. Yo estoy respondiendo lo importante, Raymundo, porque entiendo lo que tú dices y me parece que lo importante era pedirle disculpas a Alesia. Yo tengo entendido que ella te pidió que conversaran cara a cara. Mira eso. Pero acá siento que la culpa, y puede tener un punto, tú la estabas llevando al lado de si se filtran o no las imágenes. Pero acá tú haces la autocrítica de que en rigor, más allá de que no tenían un nombre en la relación, ¿tú le fuiste infiel a Alesia? No teníamos un nombre como relación, nos estábamos conociendo, y yo le dije, quiero conocerte, quiero ver cómo se ve el día a día acá, quiero ver cómo reaccionamos nosotros fuera de esto. La ha empezado a conocer, me ha encantado. ¿Pero le fuiste infiel a Alesia o era una relación abierta? ¿O un conocerse de manera abierta? Estábamos conociéndonos y algún día probablemente, depende de lo que pase ahora, con lo que ella opine, con lo que ella vea, que la respeto su decisión totalmente, vamos a ver si... Y va todo bien, va todo muy bien encaminado. ¿Qué hubiera pasado? Es que no... Hubiese sido Alesia, la que hubiese sido... Sí, entendamos, bienvenido a la farándula, en todo caso, con bombo y platillo, ¿no? Ustedes entraron a un reality donde fueron grabados 24-7, con 72 cámaras robóticas, ciento y tantos micrófonos, o sea, más expuestos imposible, y tú te pegás ahí, el condoro, por decirlo en buen chileno, pregunto, si hubiese sido Alesia en un ascensor con otro chico, después de fotos en tu casa con tus perros, con tu hermano... Fue después. Bueno, después de... pero Alesia no sabía. Fue al día siguiente... Lo comenté con ella... ...de fotos en la familia. Entonces te pregunto, ¿qué pasaría, qué sentirías tú si esto hubiese ocurrido con ella? Ella se va a una fiesta, ella se va a la casa de alguien, pasa todo el día en el departamento con esa persona. Me encuentro... no pasamos todo el día. Me encuentro en una situación terrible. Y lo único que me importa, más allá de yo, de algo mío, encuentro que la situación va dirigida a ella, las disculpas van para ella, no le he dado disculpas a nadie más, es que a ella como su persona, como te dije, la he estado conociendo este último tiempo, ha sido muy bonito el estar afuera, que yo dije, probablemente no sé qué me pase con ella acá afuera, ella tampoco sabía, pero de verdad que ha sido muy bonito. Sí la quiero conocer, sí quiero seguir con ella, todo queda en sus manos, ella me gusta, me encanta como persona, una persona muy tierna, de corazón, amable, increíble mujer. Y de verdad que quiero seguir intentándolo con ella. Que no se merecía esto. Y que no se lo merecía totalmente. Y yo soy el culpable de esto. Entonces, espero que esté bien, le quería... Y vuelvo a repetir, disculpa a ella, disculpa a su familia, por estas fotos, estas imágenes, que más encima la encuentro terrible. Y espero que... Voy a esperar a ella que tome sus decisiones, que esté tranquila. Yo siempre le dije, apenas salgamos, no quiero que te sintas impresionada por lo que es la tele, por lo que es esta nueva vida. Ya, pero Raimundo, son las lindas intenciones de ti para Alessia, pero en el fondo, y me vaya a perdonar, la bienvenida a la farándula, todos sabemos, y acá todos siempre yo lo digo, tenemos más de una depilación láser. Acá nadie es menor de edad, todos somos grandecitos. A ti nadie te obligó a meterte, y a mí Casa Morano me está escribiendo ahora, porque me dice que hay ciertas cosas de la historia que partía, me dice que tú te quedaste hasta el sábado en la noche en la casa de ella. Que primero fueron a una fiesta, estoy entregando la versión de ella también, porque me parece que tienen que ser las dos partes. Yo no coordiné nunca nada con ella, no la conocía nada, llegué directamente. Yo hablé con ella y me dice que sí te conocía de antes. A mí me han dicho que un poco buscar fama, o agarrarse de la fama de alguien, o justo como está pasando todo esto, que hay un boom, entonces probablemente se quieran aprovechar de situaciones, y estoy viviendo algo... ¿Tú crees que ella se quiere aprovechar de tu fama? Estoy viviendo algo en particular. Si te está comentando cosas en este minuto, como me lo estáis diciendo, puede ser que sí, efectivamente. Lo que pasa, Raí, es que yo... No hay nada que lo encuentro, o sea, también que avalen invadir la privacidad o de algo a alguien sin ningún bajo consentimiento, que foteen cosas a cámaras que son privadas, también lo encuentro terrible y quizá vale eso. Raimundo, mira... No me estoy defendiendo, me estoy... Incluso viene a casa, dejé todas mis cosas a pedirle disculpas a ella, a nadie más que a ella, que a ella es la persona que me gusta. ¿Y lo hiciste personalmente con Alesia? Lo hice personalmente antes de venir para acá, fui al tiro a pedirle disculpas. Fui a hablar con ella, ella se está tomando su tiempo, va a ver las cosas, lo respeto, que haga lo que tenga que hacer, que lo que sienta, que sus decisiones... Es que ella está muy dolida, ¿eh? A mí me importa que ella esté bien, que su familia esté bien y si su mejor decisión es tomar sus cosas, dejar de lado todo esto, está bien, la respeto, fue lo que pasó, lo acepto y así va a ser. Raimundo, yo en un afán periodístico, por supuesto, te contacté a ti para tener tu versión, ahí es cuando tú decides venir al panel y no alcanzamos a conversar. Sí, prefería venir al panel que dejarlo escrito. Pero déjame... También conversé con Cass. Le voy a hacer algunas preguntas para ver porque parece... A mí las historias no me cuadran mucho y me parece que alguien está mintiendo. De partida, Cass me dice que de la fiesta electrónica se fueron a un bar, a un after, llegan a eso de las 10 de la mañana del día sábado al edificio de ella y tú te vas el sábado en la noche. ¿Eso es verdad o mentira? Ay, Kiel, mira, no quiero dar detalles porque no encuentro que me vea en esa situación en este minuto. Es que Raimundo, según la versión de Cass, tú le dijiste... Yo te voy a decir una cosa. Yo fui a un... Estaba en el panel acá, me vinieron a buscar porque me tenían una entrada de regalo. Entonces fui directamente a la fiesta de electrónica. ¿Sí? Después de ahí terminó... Fuimos... Salí de acá muy tarde, estuvimos un poco de rato, entonces fuimos a otro lado. En ese minuto yo no la conocía, nunca la había visto allá en ese lugar. Llegué a este otro lugar, en el after que te está diciendo ella, en ese after, y ahí yo la conocí, ella estaba por ahí, se me acercó, me habló, y después pasó todo esto. La fui a dejar a su apartamento. Y ahí se van al... Acompañados, fuimos a un grupo a dejarla, y ahí... Pero en el ascensor se vende dos. En el ascensor hay dos personas. Yo subo al ascensor con ella, la dejo a su apartamento. ¿Los otros subieron por la escalera? No, la subimos en el ascensor, subimos en el ascensor dos puntos, la dejo en el departamento. ¿Y tú te vas? Y me voy, sí. Raimundo, a mí, Cass, de hecho me dice varias cosas. Me está mandando que yo no lo voy a hacer público porque esta es una conversación privada entre ella y tú, pero me está mandando pantallazos de WhatsApp de conversaciones que ustedes mantuvieron el día sábado. Mira, tú siendo realista, ¿qué entiendes o qué sientes con lo que está haciendo... Yo entiendo que alguien miente acá. Pero ¿qué sientes con lo que está haciendo ella en este minuto? Desde tu punto de vista. Pero me dejas... Pero me dejas... Obvio, obvio. De partida, Cass, acá las conversaciones donde ella te pregunta si llegaste bien a la casa son del día sábado. Día sábado, cinco para las cinco de la tarde. Además, la versión de Cass, porque no es mi idea acá venir a juzgar quien tiene más ética dice la verdad, la mentira. Los periodistas somos subjetivos y estoy mostrando los hechos. Cass es una chica soltera. Es una chica soltera que además me indica que tú le señalaste de alguna forma que tú también estabas soltero. Y le señalaste, y esto lo voy a decir, y con mucho respeto, a mí de verdad me da mucha lata lo que está pasando a Alesia. Porque ella se veía muy entusiasmada. Pero según la versión de Cass, tú le dijiste que lo de Alesia no era una historia real. Bueno, por eso mismo las únicas disculpas que vine a pedir son a Alesia y luego vuelvo a decir acá, no sé cómo decirlo de otra forma. Ella sí me gusta, lo estoy conociendo fuera de lo que es la casa en una intimidad privada que cambia todo. Me gusta, me ha gustado, voy a seguir disfrutando con ella si ella me lo permite, si ella lo razona de alguna u otra manera, me encantaría que el tema quedara acá porque a mí no me importa lo que pasó, me importa la Alesia en este minuto y quiero ver cómo se me da con ella. pero que vinimos para poder saber la verdad, Raimundo, ustedes son personajes de connotación pública, la gente quiere saber. No se me da cuenta de lo que haga hoy en día donde vaya, cualquier cosa, todo se va a saber, todo se... Entonces, me tengo que... Te voy a advertir una cosa. Una cosita muy corta. La fama, la fama es adictiva y así como dicen, billetera mata galán, la fama mata cualquier otra de esas cosas. No se me va a hacer... Yo creo que tú estás aquí hoy día porque estás de alguna manera capitalizando, según yo, no de la mejor manera, tu fama. No me quiero aprovechar de esto, incluso me carga... Me carga estar aquí defendiéndome por una cosa que no tiene ningún tipo de... No sé, no lo encuentro algo que sea bonito de agarrarse de fama. No lo considero, no me llama la atención. Prefiero hacerlo por otras cosas. Seguir con mi carrera, con lo que estudié, seguir también monetizando todas estas cosas que me han llegado, que lo he encontrado bonito. Es algo que me solté en la tele, me daba cuenta que me adapté a este mundo, lo encontré bacán, lo encontré entretenido, me ha gustado, ahora voy a empezar a hacer algunos eventos por ahí que me han llegado a oferta, entonces estoy aprovechando mis 24 años a seguir trabajando en mí como persona y me interesan muchas otras cosas más que agarrarme de la fama de una infidelidad que lo encuentro súper fome. ¿Tú le hiciste sentir a Cass que era una persona especial para ti? ¿Cómo? ¿Le hiciste sentir a Cass Zamorano que ella era una mujer especial para ti? No, o sea, es que cómo voy a hacer sentir a alguien... Te lo pregunto, sí o no. Sí, pero es que... Michael... la conocí media hora en ese disco y después fuimos a dejar a su casa, ¿cachai? Entonces, ¿cómo? Pero, no, solo te lo estoy preguntando, te estoy preguntando, ¿le hiciste sentir? Porque ella en algún momento te comenta a ti vía WhatsApp que tú le hiciste sentir muy especial a ella. Que pensaba que el día... Yo no estoy juzgando, Raimundo, quien dice más la verdad o no, solo estoy tratando de cuadrar historias con los hechos que nosotros tenemos, que son hechos tuyos y hechos de Cass. Ella te dijo eso. Además, ¿cuántos pisos tiene el edificio que la dejáis a las 10 de la mañana y hasta las 5 de la tarde? ¿Que subieron caminando por la escalera? O sea, no cuadra absolutamente nada. Estuviste desde las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde. hace mucho tiempo esto, saben, como la red y todo y como todo esto se intensifica por mil. ¿Qué tienen que ver las redes? más allá de ver detalles de todo, vine a pedirle disculpas públicas a ella porque lamentablemente estamos al ojo público y todo se puede intensificar. Lamentablemente tú te metiste con alguien mientras estabas con Alesia con ojo público privado. anteriormente nunca había dado un decreto de que sí estaba con ella, no lo habíamos dado. Pero ahora la que no quiere estar contigo es ella. Pero Raimundo, el día viernes yo estaba donde está Diana, Alesia estaba acá. Voy a respetar sus decisiones. Sí, pero perdóname. Voy a respetar sus decisiones. El día viernes Alesia estaba en este mismo asiento y Alesia dijo, no te puedo decir que estoy pololeando cuando yo le pregunté, pero no estoy soltera. Bueno, ahora que... Ella estaba, lo que pasa es que parece que nunca aclararon antes. Está bien, ahora que ella lo dijo, ella lo comentó. Eso lo dijo el viernes público antes de que tú te vieras con casa. Y yo lo vengo a decir acá también, nos estamos pololeando, pero sí estamos en algo. Voy a respetar sus decisiones. Si ella se quiere alejar de mí por todo esto que ha estado pasando, la respeto y respeto sobre todo a su familia que también debe estar con problemas con esto. ¿Y qué crees tú? Y de verdad que no me quiero agarrar de ningún tipo de fama. No es mi fama, no me siento identificado con esto, como lo nombraste, no es mi fama. No quiero que sea así y quiero que sea de otra forma. Lo que yo creo es que en toda esta excusa de ahora que soy una persona pública porque me estoy desayunando básicamente cuando entraste a un reality, tal vez pensaste que el reality no lo iba a ver nadie y te equivocaste medio a medio porque lo ve todo TikTok, todo Twitter, todo Instagram, todo Pluto TV, etcétera, etcétera. La fama es adictiva y de pronto también existía la posibilidad de mandar un comunicado pero tú decidiste venir a sentarte aquí a debatir con el panel y lo que nosotros como, bueno, Michael, por supuesto, como periodista, yo, como una simple actriz, no estamos disponibles para que nos veas la cara. Obvio que sí, se lo entiendo, pero por lo mismo no me quiero agarrar de la fama de esto como lo pensaste o no sé si lo pensaron, me carga. Tuve que venir acá porque prefiero venir a dar cara, a quedarme atrás, ahí como arrepentido. Y yo creo que es súper valorable pedir disculpas a Ray y él lo viniste a hacer acá. Es a lo que venía, a pedirle disculpas públicas a ella porque sé que estamos al ojo público, sé que cualquier cosa mínima se va a maximizar de una manera increíble. implicaba mucho más que traer un cuaderno diciendo hola, vengo a pedirle disculpas públicas a Alicia, a su familia. Hemos comentado hartas más cosas que eso. Era también mi punto importante porque ella se siente tranquila con esto y es lo que más me importaba. ¿En qué te equivocaste? Específicamente. En todo lo que ha pasado hasta ahora y me equivoqué con ella, más allá que en otra cosa me equivoqué con ella y por eso vine acá porque sé que estamos en la opinión pública sobre todo ahora nosotros dos que acabamos de salir de un programa entonces estamos con más ojo encima entonces quería venir a decirle a ella y que quedara claro que no voy. Yo creo que a todos nos ha quedado muy claro que te importa mucho cómo se siente ella. Totalmente. Te sientes enamorado de ella, quieres de verdad tener una relación, quieres empezar de cero, quieres serle fiel a Alessia. Me encantaría empezar de cero que lo entienda y por eso le vine a pedir disculpas acá porque me enteré de esto que pasó todo esto se intensificó de una manera increíble entonces quise venir acá a dejarlo en claro públicamente y no quedarme en la casa arrepentido o agachado de una situación que tampoco me representa y ojalá que quede ahí porque no me llama la atención ni que me considere ni que el reality que la identidad me carga. ¿Y qué te pasó? ¿Qué pasó? ¿Fue un momento de debilidad? ¿Fue tal vez el alcohol? No sé. Si algo lo puedes justificar yo no creo que sea justificable pero tal vez no se sentía tan comprometido con Alessia. No es justificable algunos se justifican con el alcohol o con otras cosas no me gusta la justificación. No me gusta la justificación. Vengo a pedir disculpas de un acto para empezar de cero no me siento identificado con este tipo de cosas no me gusta esta fama de la infidelidad ni nada de eso prefiero tener otras cosas cumplir metas seguir en lo que estoy haciendo aprovechar de este minuto que se me ha dado con lo del reality y seguir en lo que estoy trabajar hasta hasta lo que más pueda y después establecerme con mis cosas no me interesa esto la verdad no me interesa lo del infidelidad ni meterme con la del reality de allá de las otras chicas no me interesa para nada me gusta ahí en este momento y voy a jugármela para poder empezar de cero Ya dicho eso ¿tú crees que esas fotos se filtraron por qué? ¿hay alguien detrás que tuvo intención de filtrar esas fotos? Me han dicho que las intenciones negativas están ahí siempre van a existir que ande con cuidado sobre todo ahora en este mundo súper delicada la línea en que te pase algo entonces no quiero incriminar a nadie sin tener información certera pero sí de repente pueden haber intenciones por atrás de cierto acto entonces no sé no sé qué esperar es súper raro en el contexto que se dio que una foto que le tome una foto a una cámara de seguridad de un departamento que supuestamente eso se tiene prohibido como departamento entonces es todo un tema por atrás ¿y qué crees tú que va a pasar con Alicia? ¿tú crees que ella te va a perdonar? ¿va a querer dar vuelta a la página? ¿va a querer seguir contigo? a mí me encantaría porque de verdad que yo soy alguien en general que siempre me no soy tanto de estar en parejas como que siento que hago muchas cosas en mi día a día en mi vida entonces siento que una pareja se merece mucho tiempo para estar con ella para entregarle lo que necesita y a pesar de exactamente a pesar de que ahora salí de esto que la vida se me intensificó por mil así todo quiero intentar algo con ella y ver cómo se va porque porque el hecho de haber salido y darme cuenta de que sí me gustaba bajo otros contextos me gustó y quiero seguir intentándolo efectivamente como Dios tiene su propio perdón gran hermano tiene su propio guión hoy día está bambino aquí ovacionado por el público nada hacía presagiar que este momento iba a coincidir porque si no ya nosotros seríamos básicamente trataríamos en Hollywood parece falso parece falso sí hay muchas cosas que parecen falsas hoy día en este estudio tú estuviste también en un principio del realte conociendo a Alesia y salieron sin ningún compromiso ni nada y volviste a entrar ¿qué te parece esto? ¿tienes alguna opinión? y te pido que sea lo más honesto posible solo decirte que no te rías tanto porque hablé con Azar la tía si tú también tenías lo tuyo pero ahora él está soltero solo para anunciarlo más adelante hoy día si me pongo con usted yo lo pongo con todo hoy día el día de los reality hoy día los pasteles bueno buenas noches a todos creo que para ser bien sincero yo no tengo pelo en la lengua pero no soy la persona encargada para criticar a Raimundo porque yo también he cometido errores en mi vida y para eso están los panelistas aparte un tema que a mí no me compete pero me imagino que cuando saliste del reality porque aunque ustedes no lo crean cuando ellos salen del reality como que les salen eventos y se acuestan a las 5 en la mañana y están ahí hasta papalulo sí dándole hasta abajo sí tuviste muchas tentaciones sí pero hay una decisión ahí sí sí lo que pasa es que a mí bueno mi familia me enseñó ciertos valores que trato de de llevar en mi vida diaria y nada siempre bueno lo que pasó con Ale no funcionó después pero siempre intenté respetarla el tiempo que estuve afuera hasta que salió pero intentaste o la respetaste siempre la respeté ah ya que hay una diferencia mis amigos son testigos así que pero pero nada creo que todos podemos cometer errores en la vida y yo tampoco soy aquí una persona para apuntar con el dedo ni criticar a nadie me parece lamentable porque insisto siempre o casi siempre la víctima de este tipo de cosas es una mujer si fuera Alesia a la que hubiésemos fuera sobre un ascensor o sobre un after estaríamos siendo súper súper implacables con ella digo y dentro del rally que ha sido con participantes que han tenido más duras exacto ha sido ha sido mucho más dura la opinión pública y la opinión de las redes sociales cuando es la mujer la que comete este tipo de errores por decirlo de alguna manera porque si es un error ser infiel no es un delito es un error hay otras cosas que son delitos de las que hemos sido testigos durante todo el día de hoy sin embargo creo que seguimos siendo súper súper machista en este tipo de situaciones y yo lo lamento porque tú y yo hemos estado dos o tres veces juntos en este estudio yo conversé con tu mamá tengo un corpóreo tuyo en mi camarín autografiado pero creo que y lo voy a decir en castellano en la reguete contra cagaste yo creo que sabes yo creo que sabes y por eso viniste ¿no? porque en realidad en realidad transparentémonos también Michael te escribe para dar tu versión y tú quisiste venir sí, preferí venir que querías dar la cara también eso me parece súper valioso Nico ¿quieres decir algo? ¿tú crees la voz de la cordura y de la experiencia? la verdad es que en este ámbito a mí me gusta hablar de lo que pasa dentro de la casa y no de lo que pasa fuera de la casa lamento nada más la situación y no tengo otro comentario bien me parece bien ¿cómo avanzamos? a mí me quedan una no, bueno hoy es una noche especial también Ray porque es el regreso a la vida real de Bambino tú ya tuviste una primera salida del reality esta es tu segunda salida está tu familia están tus amigos está Trini está Lucas ahí también que te vinieron a recibir y bueno coincide como dice la Fran como si hubiésemos escrito un guión coincide con este tema porque efectivamente tú también estuviste con con Alesia te sorprende ¿te sorprende esta noticia así? ¿o lo habías visto en las redes sociales? no, no habías tenido contacto con no, no, no bueno yo seguía como en una burbuja pero como te digo tampoco sé lo que pasó y tampoco es un tema que a mí me competa así que yo prefiero mantenerme al margen es un tema de ellos dos oye importante aprovechar que está Mikey es que tenemos la casa morano nos llamó que tenemos un video de ella está el teléfono ya ok le vamos a dar su derecho a réplica buenas noches Cass hola chicos ¿cómo están? bien ¿cómo estás tú? más o menos pero bueno a ver ¿qué es lo que quieres aclarar de lo que escuchaste aquí esta noche? uno tiene que tener pantalones como yo puse en mi Instagram asumir las cosas que hace las que no y eso es algo que se tiene que caracterizar como si lo van a en general la mitad de las no más de la mitad de las cosas yo creo que el 90% de las cosas que está diciendo Rai es mentira no fue una bola de carrete no fue así yo ni siquiera lo conocía la verdad que yo no veo atrás de mucho tiempo no necesito colgarme la fama de Rai porque yo soy famosa hace mucho más tiempo que Rai o sea no sé o sea en verdad no es por nada pero yo no yo fui candidata de la sociedad de viña he trabajado en panel de utilicio mucho tiempo o sea no necesito esto no me suma tampoco para ir como la conquista de alguien ok aclarado eso yo pensé a conversar con él lo encontré guapo me encontró quieren hacer un reality y yo le dije Rai no te mares con la fama porque encuentro que estás muy mareado con esto pero yo también estuve ahí lo sentí pero bajo un cambio porque lo encontré como muy muy deslumbrado por eso y le di un par de consejos nos vamos a conversar yo soy una persona súper espiritual y me encantó su onda no me dio no me dio para nada la medida que estaba hablando en el programa esa noche fue bien especial verdad porque obviamente claramente le mintió de hecho me pidió por lo leo dos veces esta noche en la noche y en el día para mí es una red súper grande pero eso fue te pidió por lo leo como en un contexto de broma en un contexto perdón de alcohol de por medio no no ningún alcohol de por medio no como en un tú lo tomaste como algo serio si de esto se lo pregunté el otro día lo hablamos cuando me de hecho como Diana creo que Diana Fran dice a quien vas a bajar al ascensor en la noche y vuelve al otro día a las 5 obviamente bajaron muchas cosas que terrible entonces uno tiene que tener pantalones y cojones ok a mí no me interesa por supuesto publicar nada a mí no me suma me parece muy extraño que hayan tenido unas fotos de Ray hace un rato como un chat de Rinder no sé de qué porque no lo vi muy bien hace como 5 horas atrás y luego aparece esto como Ray sabe que mis cámaras tienen claves son cosas que ni siquiera yo sé entonces me parece súper curioso que se haya recibido la atención de este tema y otro tema claramente pasó el solapado oye Cass a propósito de eso las imágenes tú sabes cómo se filtran las imágenes de una cámara de seguridad no tengo idea pero es del ascensor privado de tu edificio ¿no? sí pero ya también lo han hecho otras veces entonces en mi departamento no saben dónde vivo la verdad he tenido periodistas acá y claro cuando entramos la gente nos miraba y también en la fiesta nos miraban y en la fiesta nos paseamos o sea de la mano y dándonos besos entonces tampoco fue algo tan escondido y obviamente hay gente no sé no tengo idea la verdad yo creo que le sacaron fotos de ahí que eso es lo que ni yo pero ni siquiera yo sé que las cámaras tienen clave entonces como Ray va a saber que mis cámaras tienen clave a mí no me sirve colgarme de tu fama a Ray si es algo tú te estás colgando de la mía que ahora tú estás en una etapa que recién salió no significa que yo me sirve de tu fama me conté una persona súper linda súper espiritual pero claramente me equivoqué porque eso no se hace y hay que tener cojones Cass tú de verdad nunca lo habías visto a Ray en mi vida lo había visto en mi vida porque claro un tema es no ver si no un tema es no ver tele no ver gran hermano y otra cosa es no tener redes sociales es vivir en un solarium claro ¿aló? ¿me escuchas? si yo en mi vida lo había visto creo que la única que vi alguna vez fui a la gran mayoría porque como era así pero yo jamás he visto el programa de verdad que no tengo idea no veo tele hace mucho tiempo estoy en otra entonces no tengo idea y si me contó que era de reality obviamente lo supe apenas lo conocí y yo estaba con mi institución yo no sabía que era de un reality pero me contó y claramente la gente le pide fotos y ahí sí supe obviamente no soy tonta ¿entiendes? pero no era de algo de antes Cass entendiendo que tú eres una mujer soltera no quiero poner la responsabilidad en ti pero tú sabías claro por eso una mujer soltera pero tú sabías que Raimundo estaba en algo lo que pasa es que arriba de esto obviamente mis amigas me vieron porque todos nos vieron y me dicen pero cómo tú no sabes que no sé que está como saliendo con una niña por pantalla yo le pregunté a Raimundo y Raimundo me dijo ¿tú crees que si me gustaba yo estaría ahí yo estaría acá? no hay ninguna posibilidad me encantaste tú quiero hablar contigo no sé qué me pasa contigo no cargas algo tan fuerte claramente no fue solamente tú estás hablando eso no fue solamente la noche o sea no un contextual por el estilo ok para que se entienda no se entienda así y yo le creí y dije ok creo que lo voy a decir que no lo vengo conociendo a veces digo ni siquiera me sé la historia no tengo idea la verdad si a mí me hacía alguien que está soltero y que no quería estar con ella y que es un show de tele yo me lo creo y ya está bien te molestó que se haya infiltrado esa fotografía te sorprendió más que eso porque uno es mi piracidad dos yo entiendo que o sea claro de eso nos encontramos acá en el ascensor con gente y yo me corría porque nos miraban y se reían porque era claro dos como famosos entre comillas no sé que no es famoso pero llamaba la atención entonces claramente las personas que lo vieron lo grabaron y ya y tampoco quiero que que le llegue a ellos ¿tú crees perdón Akas ¿tú crees que esas imágenes que vimos fueron grabadas por otra persona que iba en el ascensor con ustedes? eso entiendo de tus palabras no, no, no yo de verdad no tengo idea pero me parece muy extraño que yo no quiero culpar a nadie porque tampoco me gustaría que nadie se quede sin peda ya no es mi intención allá fue entonces no imposible porque el ascensor te lleno de espejo sí, imposible se habría visto no, no, no me refiero que claro pero me refiero que no quiero que nadie se quede sin peda creo que hay gente así no lo necesita y lo hicieron por lo hicieron por ya saben pero mi cosa curiosa es que sepa que tengan clave mis cámaras cuando yo siquiera lo sé Akas te puedo hacer una pregunta en las fotos que aparecen y este es un detalle que probablemente Michael lo tiene clarísimo tú apareces con dos ropas distintas entonces primero de negro después de rosado me imagino que se ducharon no voy a dar de sus detalles no claro porque como no estamos dando detalles no estamos haciendo aquí un pero se ve la hora también en la cámara ¿cómo? que se ve la hora un look corresponde con el que llegan por supuesto y otro del sábado él no me vino a dejar a mi departamento con más gente y pues no es verdad eso no es cierto llegamos tipo once después tipo cinco por ahí los solos o sea no hay nada más no hay alcohol por medio lo vinimos a tomar acá ¿y tu versión es que llegaron solos al departamento? por supuesto llegamos o sea nos trajeron pero acá no somos solos nos trajeron a tercera persona ya y tu intención de llamar al programa para aclarar Cass es porque sentiste que en qué él no fue exacto en el tiempo que estuvo absolutamente todo o sea yo lo primero digo oye no puedo ir o sea por último si felicito yo no tenía nadie su mente entonces yo no tengo por qué dar la investigación pero no puedo ir a sentarse a un panel a mentir así descaradamente decir que él no de hecho creo que postiona alguna paz no sé que no fue ese día que ese día no era o sea no o no se puede a mí me pidió por lo leer muchas veces cosa que obviamente no me lo o sea y se lo pregunté muchas veces y la verdad pero hay que sacar un poco las máscaras también porque no se puede mentir tan descaradamente yo jamás pensaba llamar pero se están hablando así de mí en televisión y me han estima diciendo que yo me beneficie su fama o sea me comprenderás que como mujer tengo un límite bien ¿tienen alguna otra pregunta? Michael, Fran la verdad no le creo a ninguno de los dos corta no mi experiencia en este tipo de programas que es bastante más primer plano hoy día que gran hermano me dice que aquí no hay ninguno de los dos diciendo completamente la verdad y bueno finalmente va a quedar entre ellos dos lo que realmente pasó no tenemos pruebas excepto que él sí estuvo en la casa de ella porque está cuáles son los horarios en los que estuvo en la casa de ella pero lo que hicieron dentro de la casa lo que no hicieron si se pidieron por los leos si conversaron cosas espirituales si se cambiaron de ropa no se cambiaron de ropa es algo que va a quedar entre ellos dos y y Alesia va a ser quien tiene que decidir si le cree a Raimundo o o no yo no me quería lo que sí no te creo pero no te creo ni en bajada es que no sepáis que Raimundo estaba en gran hermano porque tú eres una chica reality y este reality se transmite en 360 entonces o te encerraste en un búnker o te fuiste a un retiro espiritual o vives en un solarium si no te enteras de gran hermano perfecto pero tú tienes redes sociales acabas de subir una de tu Instagram y no te aparece no te aparece gran hermano no me lo sigo en ese gran hermano creo que no no tengo idea parece que no soy solo yo la que no te cree aquí en el estudio también me da lo mismo es cosa de cada uno no estoy en ese en ese mundo yo si vi a tele porque cueste mucho pero ya no y de verdad que no tenía idea cuando lo vi ¿sabes qué? mira la única foto que vi creo que fue una foto de la Fran que subió y dije uy que lo voy a poder pero ni siquiera lo vi y luego el día siguiente me lo cuento y dije ya será el mismo ¿no? pero de ahí me empezó le hablamos y al tiro y me dijo que no empezó a hablar de eso y ya pero yo en verdad no tengo esa historia negociada con alguien no tengo la misma idea ok Michael yo más que una pregunta acá es que a ver es que me llegan acá empiezan a llegar un montón de cosas más que ese celular está más caliente que más de menos Cass Cass te hago una pregunta tú en ningún momento quisiste entrar a Gran Hermano si en algún momento en algún momento una amiga me comentó que quería entrar y le dije ah bueno yo te apaño yo ni siquiera vi el formato de programa yo obviamente sé lo que significa Gran Hermano es un reality que vi eran dos días ok y en algún momento le había mi ex manager durante mucho tiempo y le dije si ella entra yo entro ah tu amiga Cami Miguel pero pero fue esto simplemente pero yo ni bien los personajes ni absolutamente nada no tengo por qué me decir no me sé la historia eso me refiero sé lo que es Gran Hermano por supuesto pero más allá de los personajes la historia quién está con quién yo no tengo la menor idea de hecho me lo contaron a mí y tengo muchos tanto logrados cuando tú averiguaste la opción de entrar a Gran Hermano la averiguaste cuando Raimundo ya estaba dentro del reality ¿cierto? esto lo pregunto yo no averigué nada yo no averigué nada a ella le ofrecieron a entrar y yo le dije ya yo te apaño eso tú no le escribiste a nadie yo le escribí yo escribí sí pero para que ella entrara pero Cass escúchame tú no le escribiste a nadie y cuando digo nadie no estoy hablando de gente de la producción del reality externa este programa para preguntar si había una opción de que tú junto a Cami ingresaras al reality cuando Raimundo ya estaba adentro a un reality que entiendo tú no sabes absolutamente nada no pues te estoy diciendo otra cosa te estoy diciendo que en este tiempo que fue hace muchos meses ella me comentó oye me están diciendo que entre el hija y de repente yo entraría contigo una semana porque yo igual lo pasé como el forro en el otro entraría contigo una semana para ser como divertido y salir ¿cachai? como un contacto así ah perfecto y al tiro fue ah no se acabó la foto y listo perdona pero cuando yo te pregunté interesante si leías gran hermano o no nunca lo he visto déjame déjame terminar por favor atribuiste una enfermedad de tu hijo dijiste que tenía una enfermedad autoinmune y aún así querías entrar a gran hermano no tiene que ver eso te estoy diciendo que yo estaba conectada a la televisión y por eso dije que entraría una semana y por apañar a alguien era por eso a mi me parece que acá hay algo claro y los hechos claros son las fotografías son indesmentibles porque tienen fecha y tienen horario y ahí efectivamente hay un tema lo que puede estar en duda es quién y por qué lo que está en duda es todo el resto el error de Raimundo ya está claro y ese nadie lo va a justificar le falta tirarse al suelo para pedir desculpas pero sabéis que Fran yo quiero robar pero ¿quién mostró esas fotos? yo quiero robarte una frase tuya porque me da la sensación les reparto lo último perdona el hecho es claro existió una a mi juicio voy a hablar por mí infidelidad ten ten bilu acá el responsable es Raimundo espérame acá el responsable de Raimundo no eres tú pero acá espérame un segundo pero voy a robar una frase de la Fran siento que se juntó el hambre con las ganas de comer y creo que esa mezcla está siendo explosiva y esa mezcla me está recordando a muchos espacios ya muchas historias del mundo del espectáculo que bien nosotros conocimos en muchas instancias la duda va a ser eterna de quién filtró estas cámaras a quién les sirve más no lo sé pero sí sé que estaban pidiendo plata por este video en horas de la tarde y como los medios en este país no pagamos por información la terminaron filtrando por pedacitos que era la fotografía y a mí me filtraron hace un rato un video que producción también tiene estaban pidiendo plata por esa imagen en un principio sí de hecho yo hablé con Raimundo para que hablara con su mamá y quiero algo para que esto no se sintiera ni pasara nada de esto porque a mí también me han llegado y no lo logro ¿y no te interesa llegar a saber o a dilucidar porque si a ti te sorprenden las imágenes y ocurren dentro de tu departamento que es un lugar privado donde tú vives donde tú vas todos los días sí, pero a mi cámara hay una gente que va a estar mirando y ya sabían que habíamos entrado obviamente van a esperar que salgamos también por eso pero no te interesa como dilucidar o que te preocupe porque te puede volver a pasar digo yo saber de dónde salen esas imágenes que efectivamente son de una cámara de seguridad y son privadas o sea para un tema judicial ¿cuánto cuesta desclasificar imágenes privadas? también lo hicieron acá con otro y no pasó nada oye, oye perdón no nos pisemos la capa entre superhéroes hace 15 años pasó esto mismo en un edificio con Valentina Roth en el hall del edificio el sillón en el sillón o sea esto pasa siempre yo vivo en un condominio lleno de seguridad y igual se metió un gallo a grabar mi casa entonces alguien 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 quiso profitar de esto económicamente no le resultó y entonces igual filtró la foto porque le quemaban las manos no tengo idea pero tú puedes saber quién estaba manejando las cámaras en ese minuto bueno por supuesto que sí si yo quisiera averiguar podría es que eso voy yo creo que hoy día y Raimundo Cerda lo que tendrían que hacer es tomar cartas en el asunto yo le dije Raimundo y de hecho le dije llámame por favor todo esto yo le dije Raimundo Raimundo esta me no beneficia yo no creo ser en esta involucrada porque obviamente tú eres hombre y lamentablemente tiene un país super machista como winner y yo quedo como la que está metiendo en el medio cuando no es verdad y fue totalmente al revés entonces por favor dile a tu manager si querés hablar con tu manager para que por favor esto no salga porque yo no creo esto el edificio es tuyo ¿por qué no vas tú a preguntar cuáles son los consejos que estaban en ese turno? es que los he hecho y dejo a gente sin pega o sea tampoco yo de verdad yo nunca me vengo de nadie yo nunca salgo a la consulta de declaración y no lo hago y no me gustaría tú tienes una sospecha no es necesario que me digas el nombre pero tú tienes una sospecha de quien filtró este material pero es que lo que pasa es que como yo vivo acá y ya se ha filtrado más material es que está botado ¿pero tú tienes una sospecha de quien lo quiso filtrar? yo creo que esto se filtró porque nosotros íbamos subiendo y ya nos vieron subiendo y luego se empezaron a mandarnos ahí ya ¿pero dices que eso ha pasado antes en tu edificio? pusieron una cámara en el departamento Raymundo ¿tú tienes sospecha de quien lo quiso filtrar en el departamento? voy a indagar en el asunto pero me parece curioso que sabe que mis cámaras tienen infla porque yo no sabía es que cuando tú haces hincapié ¿tú haces hincapié en el tema de la clave tú implícitamente estás diciendo que Raymundo quiso filtrar estas imágenes me voy a quedar con eso implícito déjame preguntarle a Raymundo pero déjame preguntárselo a él ¿tú crees que Casa Morano espera un segundito ¿tú crees que Casa Morano quiso filtrar esto? yo no quiero echarle la culpa a nadie yo no sé si ella lo hizo o no es que en la primera parte ojalá averiguar y se puede porque es un tema super privado el que grabe en las cámaras de un departamento invadir la privacidad de alguien así entonces ella también como vi ahí debería preocuparle la situación mucho más ¿tú vas a tomar acciones mañana? ¿tú vas a tomar acciones desde mañana para averiguar sí, quiero averiguar y ver qué pasó ahí y también darme cuenta de lo que pasó no, porque una cosa es que asumí y yo no había abierto mi boca porque no me quiero meter en nada pero mentir como estaba metiendo ahí descaradamente eso es lo que a mí vas a hablar y eso es lo que no se hace o sea yo estaba calladita de eso no creo que subí un tema de subir un pantalón me voy a poner los pantalones nada más y yo estaba muy calladita pero cuando veo que alguien está sentado en un panel hablando y me entiendo de esa forma lo siento pero tengo que hablar y me parece muy preocupante hoy en día por primera vez viste Gran Hermano sí, de eso sí verlo como un capítulo sí sí, pero si lo conocía sí, obvio no voy a mentir si lo conocía pero ya me he ido cámaras acá hay cámaras ocultas y escriben un tema con esto entonces no un tema entonces ya con uno con otro no me suman ¿me entiendes? pero ya lo han hecho a ver acá me está escribiendo ay Michael déjame musicalizarte yo no sé si acá vinieron a vernos porque yo sé que tengo cara de weón pero la actitud no es siempre tienes cara de guaguito y me pasa que me está escribiendo el manager de Raimundo que me dice yo sé quién filtró las imágenes y dónde se filtraron entonces ¿cómo lo sabe el manager y no lo sabe Raimundo? yo tampoco ¿cómo? hay algo que no entiendo entonces te pregunto Raimundo pero pregúntale quién fue al manager es que acá lo tengo pero te pregunto yo no he conversado con él puede ser que pero si llegaste con él por Raimundo no, como no he conversado o sea, yo me retiro de verdad escúchame un segundo Raimundo, no está ahí llegaste con él Raimundo, está ahí está ahí no, déjame puede ser que se haya enterado en esta hora que llevamos hablando no, anoche yo no sabía te lo digo acá públicamente yo no sabía puede ser que se haya enterado ahora en esta hora que llevamos conversando pero pregúntale al manager ¿dónde está? ¿lo leo o viene más? esta imagen está en hace rato yo no sé pero ¿cómo hace rato? si son del sábado son del sábado estamos a ver no, no tengo idea pero pregúntale al manager perdón, yo estoy super pity pero el manager ¿quién tú sabes? ¿quieres hablar? ¿quieres hablar? ¿sabes quién filtró? pasa, pasa, pasa total ya estamos entregados ven pero yo no entiendo porque él lo sabe de anoche ven para acá ¿cuál es tu nombre? perdón Mario Mario Saavedra Mario ya no sé ¿me quieres contar algo antes? ¿ah? ya Mario, tú me escribiste primero primero te estaba escribiendo a Michael porque no sé yo traté de convencer a Ray de venir acá a su programa donde se supone que podía estar un poquito más cobijado no que íbamos a ser como un SQP o sea, buscamos la verdad Mario buscamos la verdad sí pero Mario ¿qué te molestó si le estamos haciendo preguntas? con el máximo respeto me molesta que le den como tanto a una persona que miente que tiene antecedentes penales que está procesada por estafa espérame yo entiendo que lo de CAS es una investigación y yo les puedo decir inmediatamente 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 le puedo decir yo hablé con el ex de la CAS anoche por el tema yo cuéntanos hay cosas que a veces no todos tienen que saber y para eso para eso trabajamos nosotros o sea, tú dijiste la integridad de las personas con las que trabajamos ya y yo tengo el antecedente de quien grabó el video que es gente que trabaja en tu edificio CAS entonces no sé por qué te haces la tonta primero segundo oye tratémonos con respeto tratémonos con respeto pero Diana discúlpame Mario usted me va a disculpar Mario Mario tú me vas a disculpar a mí pero yo soy la conductora de este programa perdón nos vamos a ordenar nos vamos a ordenar Mario te pido por favor sin insultos ya porque quiero ya sin insultos sin insultos si quieres decir el nombre bien si no no lo digas pero asume las consecuencias si lo vas a decir nosotros claramente que vamos a hacer una investigación va a caer quien vaya a caer esto tiene que correr por un tema legal con el que ya estamos asesorados entonces pero siento que hay mucha tribuna para mucha mentira y lo que ha dicho Raimundo yo le dije primero pecho a las balas cuando tu cometes un error pecho a las balas y eso es lo primero aquí levante la mano quien tiene quien nunca ha cometido un error de los hombres que están aquí presentes error de que de poner el gorro cualquiera de poner el gorro de ser infiel de lo que sea pero pero lo que sea estupendo estupendo yo tampoco puedo levantar la mano no puede ser porque los camaraderos no se quedarían en las cámaras en el suelo oye chicos de verdad Mario 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 presteme el micrófono no Cas esperan un segundito Cas esperan un segundito aquí nadie está juzgando a nadie nosotros le hicimos pregunta Cas un segundo por favor él está contestando me parece super valiente que haya venido y haya dado la cara ha pedido perdón pero Cas llama y tiene también su derecho de réplica ¿te parece? entonces solamente quiero aclarar que es mentira cae absolutamente en la ruta que se me falo hacia el argumento tía él asevera que es el club procesado por la justicia lo cual es absolutamente mentira mostrar un programa de televisión que yo cometía estafas cosa que es mentira cuando solamente había una declaración a declarar deuda de la cual soy inocente y ahí está el caso ¿ok? entonces primero o te lavas la boca o entiendes la de una mujer tampoco me dices tonta y segundo si vienes un panel de televisión y eres un manager por lo menos informate un poquito más y eso no se hace ya aclarado el punto de que no tienes problemas legales no es nuestro interés indagar en tu pasado y en tu pasado legal tampoco pero bueno ya aclaro el punto ¿quieres agregar algo más Mario? no simplemente que ojalá lo que decía Ray dejar el tema acá lo más importante es lo que dijo él sobre la lesia yo también lo comparto creo que también es un tema familiar es un tema que pega súper fuerte Mario cuando tú dices que él venga al programa que es su programa nosotros no somos nosotros somos un reality no somos un programa de relaciones públicas o sea que hay dos aristas una que él se mandó flor de condoro ¿ya? y dos que alguien o alguienes se aprovecharon del condoro para dejarlo como chaleco de mono o sea esto corre por dos carriles completamente distinto pero cuando Raimundo vino para acá Raimundo ya estaba en este programa dos veces sabía perfectamente bien quiénes nos sentamos aquí y qué rol jugamos en nuestros puestos yo creo que era una cosa yo ya sabía que estaba en el estilo de filtrar le pedí que por favor hablara contigo que yo no te conocía para que tratara de que las bajara porque era lo correcto yo fuera la que me estaba preocupada que no quería que se sintieran de hecho diría llámame por qué eres papá ahora mismo entonces no hay que decir a mí que yo me interesaba esto porque si lo más interesaba es que no lo fuera lo mismo si todavía está con mi ex me encuentro patético que venga a decir acá que tú ya sabías y que sabes que se te echó porque no lo creo yo ni siquiera había visto esas imágenes y ya las vi yo las vi antes de consultar pero no era la verdad él no ha dicho que tú filtraste las imágenes no pero está diciendo que yo soy tonta que yo los conocí no pero eso se lo corregimos no existía ver las imágenes él ha dicho yo había visto las imágenes y no me acordaba de cuando llegué mira para que no pongamos palabras en la boca del otro él ha dicho que tiene antecedentes de quien fue pero no mencionó a esa persona van a van a van a emprender alguna acción legal o sea sí es lo que corresponde es lo que corresponde y estamos asesorados incluso por las autoridades así que eso es lo que hay que hacer pero hay algo que no se entiende en todo esto que tú dices que hablaste con el ex si es que lo entendí bien no lo ve a mal yo respeto que acá no pero Cass espérame que tengo todo el derecho a hacer una pregunta para que la cosa no quede en el aire y quede tan extraña tú dices que hablaste con un ex que nadie ha dado nombre y me imagino que en tu vida y tenía más de un ex entonces dijiste que hablaste con el ex que tiene que ver el ex de ella en todo esto él habría visto las imágenes él las habría filtrado que relación tiene el ex con esta historia a él le llegaron las imágenes el conserje de turno el conserje de turno le envía es leal al ex de la casa le mandó las imágenes entonces para ir entendiendo hay un conserje que ve las imágenes y dice yo le voy a mandar al ex de Cass estas imágenes se las envía y de ahí se pierde la huella de las imágenes así fue por lo tanto una teoría podría ser que el ex filtró las imágenes para hacerle daño a Cass esa no yo creo que no yo creo que tiene que ver con los intermediarios Cass tu ex se llamó para mostrarte las imágenes ¿cómo? tu ex algún ex ¿se comunicó contigo en algún momento para mostrarte las imágenes? no, no me las mostró no me lo dijo yo sé que habló con el manager yo sé que habló con el equipo según él también para tratar de bajarlo esto para que no siguiera saliéndose porque no ha sido muy necesito una persona de otro ámbito nada que ver profesional no está metiendo en el show y esto cae bueno y en otras instantes lo mismo por lo mismo le dije a Raimundo que por favor que encima de ellos nos bajara que nos ayudara era como cualquier un conjunto yo no había visto las imágenes entonces yo imaginé que era algo terrible la verdad que cuando llegamos me perdí un poco el rastro yo sé que sabía que me daba un beso pero no sé que el beso era de quién y yo no había visto las imágenes entonces estaba muy asustada al respecto pero te enteraste de estas imágenes por tu ex entonces eso es real ¿ustedes conocían al ex de Cass Raimundo? no, no lo conocía no hay relación de ustedes con no sabía quién era ella yo nunca la había visto no, no con el ex te digo con este ex que nosotros no sabemos el nombre pero me imagino que Mario lo sabe no lo conocía nada bueno Cass te queremos agradecer por haber llamado yo creo que ya hiciste todos los puntos que querías hacer así es que muchas gracias y muy buenas noches muy bien buenas noches Mario muchas gracias a ti también gracias por salir a aclarar y como dice Frank yo creo que aquí efectivamente hay dos carriles muy diferentes uno del tema de las fotos que se tendrá que iluciar porque yo no estoy de acuerdo contigo Raimundo es una invasión a la privacidad sin duda ahora tú asumiste tu error pediste disculpas lo dijiste varias veces acá con eso que quería asumir mi error quería pedirle disculpas directamente a ella la quiero mucho la los días que hemos vivido acá afuera me he dado cuenta de muchas cosas con ella ojalá que decirle acá perdona también a su familia que se ha enterado de esto quedarse una lata discúlpame y espero que podamos empezar de cero te quiero mucho y me veo en algo contigo gracias Ray para terminar esa disculpa ella podría o puede sentirse tranquila y volver a confiar en ti espero que sí lo va a hacer de tu parte obviamente que sí ya gracias por haber venido que te vaya muy bien y bueno también le mandamos saludos a Alesia gracias Ray buenas noches vamos a hacer una pausa y volvemos con Fernando su salida del reality y también todo lo que ha pasado dentro de la casa que no no es poco así que pausa y volvemos ya y ahora sí vamos a volver dentro de la casa y déjenme decirles que las cosas dentro de la casa no están nada de tranquilas en serio te lo prometo si creías que ahora nos íbamos a reír no Sebastián cometió un error garrafal imperdonable Sebastián estamos desayunando y eso ha traído un montón de repercusiones dentro de la casa así es que pónganse cómodos y veamos lo que pasó dentro de la casa en las últimas pasito bar del troya le hizo el tiro ¿por qué? abre uno de esos tarro ¿abriste? unos polvos de chocolate para el basurero un helado gigante lo derretí todo no están los queques menos mal los escondieron no sé no les gusta hacer la hueá así ¿y dónde están los huevos de la casa? ¿qué los maneja el líder de la casa? el líder de la semana ¿el huevos de la casa? ¿dónde están? yo soy el líder ¿máser y yo? no los maneja el líder ¿tú ya fuiste? no los maneja el líder la pincolla dijo que yo los manejara la pincolla tenía los huevos ¿pero la pincolla es la que manda en la casa? no te voy a dar explicaciones no, pero tenés que darlas es que tenés que darlas no a mí sino que también a todos los de la casa todos saben ¿qué todos saben? ¿quién todos saben? yo quiero mis huevos los polvos de al final dejé ahí dejé las cajas no más le gusta el comercio le están dos cucharando acá no me hace nada no más no más no más no más así que cualquier cosa nadie comió duran eso dijo el abueli buen día hola ¿cómo le hiciste? bien ¿y tú? bien hago este llamado para que me entiendas quiero ser tu héroe quiero ser esa pena ven aquí rápido ven aquí rápido ven aquí rápido llamado de emergencia baby ven aquí rápido ven aquí rápido la cosa que te caga en la vida destapa tu dolor una pena de este amor hago este llamado para que me entiendas en el que no estés sufriendo por lo que me entiendas por lo que me entiendas por lo que me entiendas mira como se ríe el lagón se han caído la risa los dos se miran y caja acasate y dime que me amas acasate y dale alivio a mi alma inyecta de calma que tú no ves que por tu amor yo me muero despertaste tranquilita es tan linda sin ti las espinas las olas que florecen sin ti yo no vivo sin ti mi poema se queda sin verso sin ti me ilumina la estrella en mi universo y si no vitales más disminuyendo ven por favor ven aquí rápido ven aquí rápido es un llamado de emergencia es un lindo pobre ahí quien está llorando es un tema de escuchar que ni será mi dolor le voy a la cola y que es más fácil reír que llorar ¿no es cierto oye? ser feliz no cuesta nada Hansa ahí tú estás en uno ¿no es cierto? hago este llamado para que tú vuelvas una vez que estoy sufriendo que es muy dura esta prueba no digote basta basta no no seas tan celoso ¿me extrañas? ya no empecemos con eso ya no se pesa conmigo ya fue tú eres pesado conmigo tú tenías que haberme pedido disculpas ¿por qué tendrías que haberte pedido disculpas? por haberme metido en un play estamos hablando del epicentro tú esa vez en la mañanita me tenías que haber dicho o sea puta no sé qué chucha pasó si tú no tenías la culpa de nada pero me trataste mal y yo quería dormir contigo esa noche pero tú hiciste un escándalo de la hueá ¿cuándo? ya dijiste ¿por qué está llorando Scarlett? ¿cuándo te ha importado a ti que llore la Scarlett? o la vida ¿y qué tiene? o yo ¿y qué tiene que estar llorando? me da lo mismo que esté llorando ¿entonces cuándo te encuentras a ti? quería saber la copucha no va ya ¿qué va a pasar con nosotros? si me interesa me interesa es tú nomás acá no estás mirando estamos bien oh ya ya pero no no hueves más ya córtala pero no hueves más Sebastián me gatillo estoy tan afortunada de tener está esperando y es que estoy mirando te está esperando seguía para que duerme y despierta así que no sube y entre miradas infinitas y momentos difíciles todo ya está oye si o viste mira o o ya quieres morir la la baja nada si no me dio rabia que huevearan si tú eres así que yo sabía que ibas a hacer eso porque yo no peleo hueveo así lo hago siempre pero te chifláis sí pero porque no me llegáis nunca con el abrazo porque me dijeran ya huevón la cagué o no sé por qué chucha me enojé no sé ya y te hubiese abrazado si no soy rencoroso si querés me contar y si no me querés no me contar y si hasta ahora hasta este momento no sé qué ch**a pasó y yo veo que te reconciliás con la mina y más molesto porque digo ¿por qué chucha se está reconciliando con ella y no me dice nada a mí? te reconciliás no perdón me perdonás sí no sé qué me perdonás sí te perdón oye coni ahora te reís que está ahí es que me la agarré contigo y no me la agarré ¿por qué te la agarraste conmigo huevón? ¿para qué te la agarraste conmigo? ¿sabes qué? en una pensilla me está llegando al huevo me sí goceaste de nuevo mientras sea feliz a su manera sí eso es verdad tú has dicho el punto clave es Hans se les cavaron los duendes viste que todos se nos escapan la reconciliación nos reconciliamos con la fracción se chicló viste no tenía tener la culpa no tenía la culpa malentendido malentendido pasa de la vida malos entendidos me dice el sea no arreglamos la reconciliación le dije el que se pone en la buena y la otra queda como el forro los que se metieron en la cuestión quedan como el forro sí goceo por eso no hay que meterse nada esto igual que los matrimonios los cabros pelean pelean sigamos pelean sigamos por eso mientras sean felices a su manera no hay que meterse no hay que meterse no hay que meterse ya lo hicieron ¿ya lo hicieron? sí ah sapuato puro de chocolate no imposible no hicieron no hay nada no de la veleon chucha ¿pero no estarán las bolsas sueltas ahí? ¿y dónde quedó eso? no a ver si lo hicieron ahí está ¿y lo hicieron? yo creo no imposible ahí está tú vas acá hasta las tres si si le hicieron tiro no es porco puestante pero no es nada malo sino que comieron nomás no no pero hay que guardar patos pobra hay que guardar patos si ustedes no comen azúcar también pero yo sí predican pero no practican demás que ayer se los comieron predican pero no practican naguers naguers arde troya 2.0 les boté todos los dos chocolates caja de brano me lo comí empieza la novela chocolate perdido 3.0 3.0 título de la novela yo no fui hasta morir cacharon que no está el bizcocho ¿no? ¿qué pasó grasita? no sé lo todo de haber escondido el cebo imposible o lo hicieron ustedes no no los dos mira mira Connie chipo si es no es que el Hans lo encontró vacío y lo votó yo creo que lo tiene la vincoya ustedes no han visto nada no hablas escondió los bizcochos ¿cuál es su número? ¿qué bizcocho? ¿qué es el de él? ¿este es el de él? ¿el que qué? no, no, el 8 el 8 oye ¿qué es lo que es el bizcocho? el queque los queques de chocolate ya no están ¿no comieron anoche? no sé no 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 lo he visto con chocolate no si él no come pero lo escondió ya no ¿y pa' qué le voy a esconder? ¿hacerlo para huearnos? pero lo le voy a esconder los que venían en caja esos cafés en caja ¿qué eran para hacer? y había que prepararlos ah, yo pensé que eran esos con papel ¿ah? yo quiero pa' los sacados ganasal los escondiste tú no te creo nada no, no, no 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 te juro tú fuiste por lo de los huevos no si estuvieron toda la noche ahí igual no les creo nada todos se están comiendo pincolla di la verdad pero si yo ¿por qué siempre tú piensas que te estoy mintiendo y yo no te estoy mintiendo? ¿pero dónde están entonces? tiene que haberlo guardado este otro que mala atención los queques duleísimos ay, ya se pica quiero mis queques yo pensé que que no sé qué otros queques hay no nos encaja para preparar te vas a comerme un pedazo de pan yo como te doy huevo y todo eso y no te contesto de aquí dos días más no ya tendré que comer caray y ahí va a ser mi venganza desgraciado hasta ahí todo iba bastante bien a pesar de que se habían perdido los queques y los helados vamos a hacer una pausa y a la vuelta vamos a contarles si esto tuvo o no repercusiones que en realidad es obvio que sí las tuvo y Bambino estaba ahí así que nos puede aportar con más detalles ¿cierto? a la vuelta la pausa tenemos un testigo presencial de este robo de comida Fernando lo vivió en carne propia vamos a ver la segunda parte ¿qué pasó? me gustaría solo corregir que no fue robo de comida él votó la comida en personas que están muertas de hambre dentro de esa casa la robó y la votó y la votó vamos a revisar la segunda parte de de lo que ha sucedido dentro de la casa ¿qué pasó? ¿se enteraron o no se enteraron que fue Sebastián? todo eso aquí la coni preguntándome por los bizcochos si yo lo había escondido chicas escuchen ¿por qué me estaban preguntando a mí por los bizcochos si lo había escondido yo? no, no si lo había escondido si lo había escondido ya él lo escondió y está solo la bolsa porque la caja en el basurero están las dos ¿no? vaya entonces por weón no debería comer ¿quién más va a hacer eso? ¿él no? no, pues si él lo sacó ¿quién más? no, no lo sacó él hay había uno de esos tarros unos polvos de chocolate pal basurero un helado gigante lo derretí todo ¿me sacaron un helado? ¿habían dos helados? ahí estaba ¿y el otro? ¿cuál otro? eran cuatro helados ¿y el helado? ahí, pues no, pues nos llevan dos sí, pues que llevan dos sí, pues que llevan dos sí, pues que llevan dos ay, ¿no están los helados tampoco? ¿de a uno? no, pues si eran tres ah, no, eran cuatro eran cuatro ya ay, ya ya se lo comieron ellos no, Tasty, no ¿qué? no, pues porque falta un helado pero ¿quién se lo comió si nosotros no el ceba no come helado? devuelve el ceba no come esas cosas pero de puro picado oye, pero puede no comerlo pero puede ser huerto no, 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 no él es intolerante a la lactosa ¿sabes por qué? no creo que porque igual tú lo puedes sacar y botarlo para reír hoy volví a dormir en nuestra cama y todo sigue igual el aire y nuestros gatos es como que está obligando algún hueón que te ame ¿de qué? escucharon la canción ¿ves la canción? ah es como que te amo pero no me ama como que está muy mentira como que está muy mentira puede no me ama con nieve a bailar pero no me ama cuéntame por qué me encantes no me ama no me ama no me ama ¿Quién se robó el bizcocho? ¡Diga la verdad! ¡Dáganle ahora o calle para siempre! ¡Maldito! ¡Y goce, no! ¡Pase tú ni conectar! Yo no como guac dulce, ¿no? Yo tampoco, así que... ¿Qué es lo que es Frauny? Chocolata. ¿Qué hay de Chocolata? Yo me metí ahí y vi que estaban vacíos, la habían dejado ahí mismo y estaban todos vacíos. Yo di el aviso que se habían perdido la este. ¡Devuelvan el Frauny! ¡Justicia por esa casamba! Kanz no come azúcar, ¿es verdad? Kanz no come azúcar, Seba no come azúcar. No come azúcar. Fue Pancho. Se rió, se rió, se rió, se rió. Oye, es que tú estás ahí así, ¿no? Me da risa ahora mismo que está así. Pancho sospechoso. Sí, este lo cambió. Kanz, el primer sospechoso. Pues Jorge, está haciendo una penitencia. ¡Jorge! Oye, 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 Mr. Chile, mírame. Fuiste tú con la madre, te caché. Ya sé, el bambino hizo una penitencia para llevarse a todos los hombres para la hueá. ¡Hacen la huevada! ¡Vá, vá, vá! ¡Vá, vá, vá! ¡Vá, vá, vá! ¡Eso fue fue! A las que estaban tomando helado ayer y comiendo urano. ¡Oh! ¡Te servimos a todos! ¿Qué cosa, helado? ¡Urano! Ah, sí, a durano sí. ¡Bambino, llegaste lejos! Todo por una mesa de pool. ¡Ratero, bambino! ¡Cagaste porque te descubrimos! ¡Bambino, te cachamos! ¡No me dicen las cosas de la gama! ¡Devuelvan los chocolates! ¡Devuelvenme el bizcocho, bambino! ¿No lo tenía, bambino? No. No, sí, ese lo guardó. Ya lo callámosle. ¡Mira los ojos! ¡Ah, fuiste tú! Es que se pone serio a propósito. ¡Ah, fuiste tú! ¡Ganz! Yo estaba acá en la cosa. ¡Ganz! ¡Ganz! ¡Abró la despensa! ¡Ganz! Y dijo, agarró la casa y dijo, ¡Oh! ¿Quién habrá sacado esta weá? Está vacío. Y por eso. Y por eso. Se puso el parche desde la... ¡I! ¡Ganz! ¡No pillamos! ¡No es eso! ¡No fue, Ganz! ¿Sabes cómo fue este del ratito? ¡Que lo diga! ¡Que lo diga! ¡Que lo diga! ¿Por qué era brincoya? Porque la brincoya la dejamos para la llamada. Quizás está incluida. Quizás están sus cosas y no me gustan sus cosas. La brincoya igual está incluida. Es que a mí me dijo que buscara. ¡Aquí está! ¿La encontraron? ¡No! ¿La encontraste? ¡No, po! ¡Ah! Y el otro culpando a mí, entonces andan todos metidos en la huevaco. Solo que me da paz, lo que andaba buscando, que es la felicidad. Quiero verte feliz. Mejor si es al lado de mí. ¿Qué me miras? ¿Si Lulo le quiere tirar al agua, Lulo? ¡Vete al agua, Pepita! Aquí nomás las patitas. Estoy con micrófono, Lulo. Lulo chiquitito. Lulo chiquitito. Malagosa. ¿Lo te puedes sacar? Me bañé recién, Lulo. Hola, en el agua. ¡Cien! ¡No! ¡No te he vuelto! ¡No te he vuelto! ¡No te he vuelto! ¡Mirte más! ¿Lo que estás haciendo? Ya no puedo más alocupar de tu amor. Tú me robaste ese corazón como un final. No, 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 no. No, 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 no. Y no puedes sacar. ¡Mentira! Yo no lo robé. Mira, la cámara... ¡Criminal! ¡Crimina! ¡Crimina! ¡Lo he tirado flotado! ¡No es criminal! ¡Criminal! ¡Criminal! Ya voy a hacerle la conversación a la cámara. A ver. En mi vida le he metido a una mujer. ¡Me tiraron, baby! Ya. Cosas que nunca, nunca haría si es que no está en placa. Beso de bambino con la baby. Beso. Exámense los ojos. ¡Aaah! Ya, los... Ya, la que me ha borrado mucho. Ya, uno. Está engañando. La otra quiere vivir, la otra quiere vivir. ¡Quiero verlo! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Vaya! ¡Venga! ¡Quiero ver! ¡Qué bonito beso nos gustó! Oye, Ese beso que acabamos de ver molestó a una persona acá afuera, Fernando. ¿Ah? Ese beso que acabamos de ver fue un lindo beso. ¿Le gustó? A mí me encantó. Pero a alguien acá afuera no le gustó tanto. ¡No! ¿Tú sabes a quién me podría estar refiriendo? Eh, sí, puedo saber. Puedo saber a quién. ¡Alecia! No. ¡No! No. Otra chica. Otra chica. Y Michael habló con ella. ¡Oh, y Michael está ahí para mí! ¡Oh, otra vez! ¡No! Michael está trabajando mucho últimamente. Vamos a la pausa. Estoy justificando el fuego. Aquí a la vuelta todos los detalles. Vamos a la pausa. ¡No! Me entranábanse, ¿no? ¡Ahí va a ser! ¡No, no, no! ¡Ah! ¡Estoy bien! ¡Ahí va! ¡No, no! ¡No, no! ¡La usa quiere vivir! ¡La usa quiere vivir! ¡No! ¡Quiero verlo! ¡No, uno! ¡No, uno! ¡No! ¡No, uno! ¡No, uno! ¡No, dos! Ya, ahí está el beso de Bambino, de Fernando y de Scarlett. ¿Por qué se dio solo un juego que Connie propuso? Es que Connie... Ustedes tenían un coqueteo igual dentro de la casa. ¿Cómo? Con Scarlett tenían un coqueteo, un jugueteo. Es que yo entré a coquetear con todas. Ah, ya. Yo entré a pasarlo bien. Me gusta tu estilo. Entré a pasarlo bien, a disfrutar. Esta segunda experiencia, a no atraparme como me pasó la primera. Aprender de mis errores. Y nada, la Connie dijo, ya chiquillos, están los dos en placa, uno se puede ir. Dense un beso. Bueno, ya, pues ven. Sí, pues. Oye, perdón, ¿fue un error, Alesia? Aprender de mis errores. No, de mis errores de apagarme, no de la Alesia. Apagarme yo. Yo creo que tu segunda pasa por Gran Hermano. Creo que si hay dos personas que aprovecharon el repechaje fue Lucas, que para variar está aquí, por supuesto. Bien, Lucas. Y tú. Que le fumó. Para mí, el Fernando que entró ahora es una persona completamente distinta. Y bueno, se nota porque estoy aquí. No me fui. Como la otra vez. Y te agradecemos cualquier cantidad que estés aquí, Fran. Sí, estoy amarrada así en todo caso, pero te felicito porque creo que entendiste en el fondo que los errores todos cometemos. La Diana lo ha dicho muchas veces. Nosotros somos mucho, mucho mayores que tú. Tenemos mucho más experiencia en la tele. Yo ese día pensé que era una buena decisión irme porque sentí que iba a ser muy dura contigo. Y no consideré que estuvieras preparado para enfrentarte a la Dama de Hierro. Y créeme que fue mejor. Y yo creo que estuvo bien, pero hoy día me siento muy orgullosa de estar sentada en el mismo set que tú. Muchas gracias. Bravo. Qué bonito momento. Y efectivamente yo creo, Fernando, y te lo dije, que tú tenías muchas ganas de entrar y entraste a gozar y a pasarlo bien y lo demostraste. Yo creo que se vio en todo momento. Como este beso. Pero hay alguien acá afuera que no le gustó tanto. Te quiero preguntar si crees que... O te lo preguntaste en la pausa. ¿Sabes quién es o querés saber de quién se trata? Sí, sé quién es, porque yo no ando de cercano con una y otra. Yo soy de una línea, entonces sé quién es. Ya, o sea, y esa persona, esa mujer, ¿tenían una relación? ¿Tenían algo afuera o no? A ver, eh... ¿Cómo se llama primero? Se llama Azar. Sí, pero de partida decir que no sé qué está pasando porque yo no sé nada. Ya, tienes toda la razón. No cacho mucho. Michael tiene los detalles. Oh, no. Y él te va a contar. Un bono para Michael hoy día. No, no, pero mira. Exijo un bono para Michael. Fernando, y también, digamos, nos hacemos cargo de esto porque, Fernando, tú mismo incluiste en este reality a Azar cuando hiciste la actividad de Gran Hermano Radio. Tú hablaste de que había una chica que conocías hace mucho tiempo, con la cual habían pasado unos besitos antes del reality, que se habían quedado en un acuerdo de que tú entrabas libre. Mire, cuando ayer en Pluto TV se muestra este beso, Azar empieza a subir un par de historias a redes sociales que uno dice, ah, algo no le gustó. Y yo la llamo. Y ella me dice que efectivamente ustedes tenían un acuerdo, pero que el acuerdo tenía una línea clave, una regla clave. Sin beso. Un límite. Solo se permitía un coqueteo en juego y piquitos. Ah. Y ella me dice que tú lo tenías muy claro. Y ese beso fue con la lengua. Que eso lo habían conversado. Pero si eso era un coqueteo en juego, pues. No, pero perdón, yo hace 10 años que no me beso así. Si tú crees que eso es un... Bueno, te estás perdiendo la mitad de tu vida, debieras besar más. Lo sé, lo sé. Pero eso no es un piquito. No, no es un piquito. No, no es un piquito. Es verdad, es cierto, no es un piquito, es cierto. Y ella me dice, te lo voy a decir textualmente. Del ojo para afuera salió la lengua. Y ella nos está viendo ahora. Dice, siento que él pasó el límite de lo que acordamos. Yo estoy súper sentida, estoy decepcionada de él. Estoy dolida con él. No sé de qué forma lo podría recibir después de todo esto. Si él quiere algo más, tiene que volver con todo, sino que no vuelve. Ah, es parte de la puerta abierta. Pero deja la puerta media abierta. La puerta abierta de par en par. Dejó la puerta abierta. Pero, 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 ¿faltaste el compromiso? ¿Sientes que te equivocaste y que traspasaste esa línea que habían acordado con ella? Yo sinceramente considero que no, porque... Te acaban de cerrar la puerta en este momento. Es que siempre dejé claro. No, no, porque siempre dejé claro. Y se lo dije muchas veces a todas las chiquillas en la casa, que yo entré a jugar. Y que yo no iba a tener ninguna relación, nada serio adentro. Le di un piquito hasta la Vivi, que es mi mejor amiga. Yo entré a jugar. Eso para mí no significó nada. Pero se lo dejaste claro a Azar también, porque lo dijiste en la casa, pero de repente... Además, Fernando, tú antes de entrar, como que harta fotito de amanecer, después del after, fotito a Azar aquí, a Azar allá. ¿Qué pasa con los after? Déjese de ir a After. Sí. No problema. Se mezclan los reality shows. ¿A ella le quedó claro? Porque parece que no, por lo que yo conversé con ella. Y por lo que habla también ella en las últimas noticias. Sí, está en Lul. Bueno, yo considero que... No sé, siento que habíamos dejado las cosas claras. De hecho, yo si la hubiese querido esconder, no hubiese hablado de ella, como lo hice públicamente. Pero bueno, si se siente dolida o dañada, tendremos que conversar nosotros dos en persona. Ella es una persona que yo, la verdad, le tengo mucho cariño. La conozco hace muchos años. ¿Siete años? Sí. ¿Y Selun? Sí, vos se conocen hace mucho. Sí, la conozco hace harto tiempo. Y sinceramente, yo adentro... ¿Y te gusta? ...de jugar... ¿Cómo? ¿Te gusta Azar o te gusta más Scarlett? Que a veces uno pensaba que había algo con Scarlett. No. ¿No? Sí me gusta. Por algo salía con ella, yo no salgo con cualquiera. Solo te besas en la piscina con... Es que era un juego. Entendí que en un rally de show hay que generar contenido. Oye, pero... Perdón. Es la máquina de contenido. Perdón. Fran, vas a leer Lun adelante. No, 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 lo voy a leer. No, pero lee un poquito. Pero dice Lun. Ya. Es que hay cosas que no... No me gustaría comentar. Los anteojos de la frente, por favor. No, no, no. Sí que no me gustaría comentar, no que no veo. Ah, ya, perdón. Si puedo abrirlo, puedo hacerle zoom. Por la distancia del teléfono. Perdón. Fran, perdona, es que me... Ah, ya, perdón. Es que para poner en contexto... Esa es la historia que sube ayer a Scar. Esta es la historia que sube ella. Dice, ¿qué sacan con burlarse y enviar mensajes en esa parada y enviándome el video y fotos del Fer? Ah, parece que mucha gente le mandó el video. Así es, por interno. Qué amoroso. Gente morbosa. Él decidió eso. Bueno, ya está. Si él no fue leal, yo sí. Y dejé hasta de salir por respetarlo para que no hablaran estupideces. Filo con él. Es su vida. Él sabía los límites y no cumplió. La pasé bien. Me quedo con lo bueno. Éxito para él. Ya, pero ahí... Después habló contigo y te dijo que abrió la puerta porque esa historia como que había cerrado. Mira, ayer son dos historias. Una que sube un perro, un emoji de un perro y pone otro perro más. Y luego de esa historia, la gente le empieza a enviar por interno los videos y sube esta otra historia que tú leíste, Diana. ¿Y qué perro era? Es un perrito, un emoji, no, un perrito. Ah, ya. Esta historia. Y hoy día yo hablé con ella, ¿a qué hora la pauta? ¿Las ocho y media? Ocho y media más o menos. Hablé con ella, como a las ocho hablé con ella. Y claro, dice que si te la quieres jugar, te la tienes que jugar con todo. Porque ella de verdad me decía que estaba súper dolida. Entonces sería bueno que fuera yo. Yo he dicho que Loon sube su portada a las ocho y media de la noche, sube su edición impresa, digamos. ¿Está en la portada? No, no, no. No, en la portada estás tú. No, 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 tampoco. Ah, te sacaron. Está el joven que está en prisión preventiva. Ah, bueno, sí. Que no nos convoca en este programa. No, por sí. Claro, también. Pero no había una nota de azar hasta ahora. Lo que quiere decir que ella habló más tarde, digamos, con Loon. Sin duda. Y dice más o menos un poco lo que te explico a ti, que ella había quedado con un piquito y que se sintió muy descolocada con el beso. Me sentí súper pasada a llevar y él no cumplió nada. Ya, pero yo creo que aquí hay dos cosas. Uno, tú sientes que faltaste como a ese límite o tal vez no lo conversaron bien o tal vez tú no tienes una relación con ella y no tienes que dar explicaciones a nadie. Lo que pasa es que yo a Azar le dije, de hecho, antes de entrar, que ella disfrutara y lo pasara bien afuera y que yo lo iba a pasar bien adentro. Y una vez saliendo, retomaríamos algo si es que funciona bien y si no, quedar como amigo. Ella deja abierta la posibilidad de conversar contigo. Entonces, no sé si esto de Instagram lo subió hace poco porque uno cambia de opinión. Ves, tú hay gente que te cae bien un día y te cae bien un día al día siguiente. Pero el tema acá es que ella dice que él está en falta y él dice que no, que estaban en una pausa, en un poqueteo. A las carnes le gusta el Hans. Si es un show, hay que jugar adentro, hay que pasarlo bien. Claro, pero se entiende, Fernando, que en el fondo Azar no tiene por qué entender ese juego. También venía de un reality. Sí, pero duró poquito también. Me gusta esto de entre reality. Sí, ¿ah? Como que salen y dicen... Hoy día Pamela Díaz estaba con Alesia en Instagram. Es como un gran mundo, como un gran... Un multiverso. La Pamela está afuera del reality. Sí, claro. Pero lo vamos a ver como en un mes... No. Tuvió fotos llegando al aeropuerto, qué sé yo. Sí, tipo después del Festival de Viña vamos a ver la salida de Pamela Díaz. En la segunda temporada de Gran Hermana. Sí, tampoco tanto. Me recuerda a Nico Kessille y a esta época gloriosa de protagonistas de la fama, de la música, pelotón, mundo opuesto, que al final todos tiraban con todo. Mira, ahí está. Ahí está. Estaba la Pamela con Alesia. Sí, con Alesia. Eso fue hoy día. Antes de que se supiera todo, la hora y todo. No imaginaba. En cualquier momento, Diana, tú te juntas con Carla Constant. Me he juntado muchas veces. Y con Sergio Lagos también, amigo. ¿Ahora? No, no. Somos muy profesionales. Cada uno en los... No, además que ellos están viajando mucho a Perú, tú sabes. Pero somos todos amigos. Sí, para la tele somos todos amigos. Ya, Fernando, volvamos a este tema. ¿Te interesa aclarar algo con...? Azar. Perdón, es que me cuesta el nombre. O la tía de la micro es conocida en... La tía de la micro es conocida. Sí, pero se llama Azar. ¿Te interesa ella? ¿Quieres aclarar las cosas? ¿Te ves con ella en una relación? Más que eso, me interesa aclarar bien las cosas con ella, conversar con ella. Si es que está dolida, me gustaría conversar con ella, como lo digo, personalmente, los dos solitos. Y nada, dejar las cosas claras. Dejar las cosas claras. Saliste independiente de resolver las cosas con ella, tengo la sensación de que no quieres tener una relación en este momento con nadie. O sea, que quieres disfrutar el momento, la fama, los eventos que me imagino que les están saliendo. Bueno, a ti no porque todavía no agarráis el teléfono, pero que van a salir eventualmente. ¿Será bueno como emparejarse recién salido del reality o será mejor esperar un poco? Yo... Yo prefiero... ¿Algo que decir? Porque tenemos micrófono, pero la última que lo pasamos... Yo sinceramente prefiero no cubrir al cielo y no cerrar la vuelta a nada, porque cuando uno cubra al cielo le cae de vuelta, así que por paso a paso. Oye, tenemos a Zarta el teléfono. ¿Ah? ¿En verdad? ¡Ah! Ella siente que algo... Mira, hay algo claro, pagamos la cuenta del teléfono a este canal. Estoy súper mal vestida para esta situación. Bueno. Pero ella está tranquila. Tú dices que tiene una conversación pendiente. Ella quiso conversar con nosotros esta noche. Azark, buenas noches. ¿Cómo estás? Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? Perdón. Oye, ya. ¿Qué pasó aquí? Leímos recién unas historias que tú subiste a tu Instagram que te sientes como pasada a llevar por un jugueteo de Fernando dentro del reality. ¿Te sientes traicionada por eso? ¿Crees que él pasó un límite o hubo solo un malentendido? Eh, bueno, al ser bienvenida a la realidad. No sé, creo que él sabe que nosotros tuvimos una conversación antes de entrar y si bien nosotros hablamos de un pase, pase lo que quiera, había un límite. Siento que quizás se lo olvidó. Eh, habíamos hablado solo de Piquito, eh, en temas de quizás los carretos y cosas así. Y la había visto con todas, excepto con Escarcita, no es nada personal con ella, pero más que nada como por lo que pasó por Rubén, estaba preocupada por él. Eh, pero, eh, sí me siento superpasa a llevar, eh, super sentía por lo que vi. No quise verlo completo porque me lo mandaron por RIL, pero, nada, pues, o sea, yo creo, obviamente, ya que tenemos una conversación pendiente. Eh, y nada, bueno, igual aprovechar de aclarar, eh, allá, que si bien yo dije que era un perro más, era porque él siguió órdenes, no porque él sea un hombre, o sea, un perro como hombre. Y yo siempre voy a tener buenas palabras hacia el Fernando. Siento que las redes sociales tergiversan todo un poco. Pero, ¿órdenes de quién? ¿Órdenes de quién habría seguido Fernando? Bueno, pues, es que yo no quise ver el video completo, entonces me dijeron, y creo que Connie le había dicho como que era un juego, una apuesta, no sé. Ah, a eso te refieres con órdenes, ya. Claro, entonces, como que yo dije, esa parte, Fernando debería haber sacado su personalidad, que tiene, y decir, oye, no, mira, un piquito, Maya, no, sacar como, era su momento de, y no lo hizo. Ah, ¿sabes? Entonces, siento que si ella le hubiera dicho, tírate del piso 8, él se tira. Ah, pero ese es como un comentario de mamá, como, ay, si no se tira del puente, yo también me tiro del puente. Oye, Azar, cuando tú dices que no quisiste ver el video, a mí me da la sensación que no lo quisiste ver, porque efectivamente tú tienes sentimientos involucrados. Porque si yo no quiero ver algo, es porque a mí me duele. Estás, y yo lo conversé contigo antes del programa, tú me decías que estabas dolida, que estabas sentida, que no sabías cómo ibas a recibir a Fernando. Fernando te está escuchando ahora, ¿te gustaría decirle algo a él ahora en este minuto? ¿Tú te proyectabas con él? ¿Te proyectas con él? Bueno, repito, estaba durmiendo, me estoy despertando con esto, y que al ser que lo hiciste súper bien, en esta segunda temporada estoy súper orgullosa de ti, independiente de lo que haya pasado, creo que lo hiciste súper bien, así que, si estoy sentida y dolida, tenemos una conversación pendiente, y como dije, no es que cierre la puerta o la vez abierta, solamente que como adultos que somos, y somos capaces de hablar todos, yo creo que esa conversación pendiente nos hace. Fernando dice que no entiende mucho porque, claro, como él no tiene sonos, no escucha tal vez nítidamente el audio, pero básicamente ella dice que te felicita por tu segundo paso por Gran Hermano, que independiente de este hecho puntual, lo hiciste muy bien. Pero que está sentida. Pero que está dolida, claro, está dolida. ¿Te gustaría decirle algo? Sí, sí, bueno, no sé si me está escuchando. Salúdala. Hola. Te está escuchando, sí. No, no, bueno, decirte que tú sabes que nos conocemos hace tiempo, que te tengo mucho cariño, y por eso, porque te tengo mucho cariño, me voy a juntar contigo, a aclararte las cosas en persona, tú eres una persona importante para mí, así que por eso prefiero aclarar las cosas personalmente, porque para mí, cuando alguien me importa, es tema de los dos, no quiero hacerlo público, así que, nada, decirte que dentro del reality, en alguna actividad, te nombré por algo, o si no, te has escondido, así que nada. Pero, Feria, ahí hay un detalle, porque tú en GH Radio, esta radio que es bien polémica, que dudo dos capítulos, contaste la historia en el fondo de Azar, pero nunca la mencionaste, nunca diste el nombre de ella. Es que... ¿Cuál es la diferencia? Porque para hablar de Camilísima, no te ocultabas el nombre. Esa niña también estaba en el reality. No dije el nombre. El de Cami, sí, hablabas de Cami. ¿Sabes por qué no lo dije? Porque Gran Hermano... No, Sipo, acuérdate que en la primera temporada también dijiste que habían cosas que no habías dicho, y que sí las habías dicho. Ya, pero ¿sabes por qué no dije después el nombre? Cuando dijiste Cami no pensaba igual. Porque Gran Hermano me tenía amenazado, me llamaba al confesionario muchas veces porque dije personas de afuera. Pero tú dijiste, justamente cuando Sebastián te tira una pachotada, que no hacías nada bien, tú dijiste, Cami no decía lo mismo. Obviamente, había que seguirle el juego. Ya, entonces dijiste el nombre. Sí, ese sí. Ya, ya, pues viste, entonces estamos... Hoy están buenos para tergiversar, la verdad, Viviá. No, no, sí dije el nombre. Dijiste el nombre. Entonces, ¿por qué con Cami no te costaba? Independiente que salga en Pluto TV o esté lojo, igual estamos grabando 24-7, por el amor de Jesucristo. Es que con el... Alcea había que seguirle el juego. Ya, pero no, 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 tú adelanto alcea. Ya. ¿Por qué el nombre de Cami sí lo mencionabas y el de Azar no? Me queda esa duda. Porque... Pisañero. Primero... Pisañero. No, no, está buena la pregunta. Yo te voy a responder. Te voy a responder. Primero, el nombre de la Cami lo mencioné porque obviamente tenía que defenderme y seguirle el juego alcea, seguir la peleita, algo que lo picara. Y segundo, no mencioné a la Azar porque no quería tampoco exponerla porque ella realmente me importa. Por eso. Ah, bueno. Ahí estaba. O sea, sí hay sentimientos involucrados con ella. Ya, y Azar, ¿por qué quisiste tú contestar a través de historias? Tengo entendido que, o lo que deduzco de la historia que tú subiste, es que muchas personas te mandaron el video, ¿cierto? Tú no lo habías visto. Bueno, de hecho, lo acabamos de mostrar. Y te lo mandaron durante el día. Y ¿por qué quisiste responder en historias y tal vez no esperar a Fernando que saliera y poder comentarlo y conversarlo en privado? Bueno, si bien estoy comentando un poco ahora públicamente, pero llevan cuánto? No sé. Una amiga me llamó y me dijo, llevan 10, 15 minutos hablando de ustedes. O sea, de alguna forma tengo que defenderme. Siento que no he dicho todo, he dicho por partes y se me olvidó la pregunta. No, no, no. Pero previo a esta conversación, Azar, yo me refiero que tú lo subiste a tus redes, que son públicas, ¿no? Ah, sí. Bueno, lo hice porque Fernando, a veces como que yo digo esto y se ríen, pero verdad que el Fernando tiene no sé cuántas páginas de fans. Me escriben de las páginas de ahí. Las Bambi Lovers. Solas, sí, las Bambi Lovers. Entonces, y las que no también, pues como que siempre me hablan para pedirme explicaciones, para tirarme hate, para cosas más malas que buenas. Bueno, la niña, si lo siguen entrenando ya no, pero hay mucha persona X que me escribe y la verdad es que la gente siempre se queda con lo malo, habla mal, como que siempre le ve lo malo a algo. Y en verdad no todo, yo no tengo palabras malas de Fernando, lo he dejado claro. Pero era como, ¿para qué responderle a una? Respondo a todas de una o igual forma de descargarme o de defenderme porque la gente es demasiado buena para atacar y yo no estoy acostumbrada a eso. Y tengo que resaltar que Fernando me ayudó mucho la última semana con eso. Entonces, como que ya obviamente uno tiene un límite y dije, ya, filo, chao, lo voy a subir nomás. Y yo siempre digo así, no es ahora porque he salido en reality. Y yo siempre he ocupado mis redes para expresarme, solamente que ahora hay mucha más gente que dice que no le gusta y otra que sí, no más. Pregúntale a Raimundo. No, no, claro, yo te lo pregunto porque como tú haces público tus sentimientos hacia lo que sucede con Fernando dentro del reality, esto se genera un tema a partir de lo que tú pones en tu historia. Entonces, efectivamente, el tema del hate es un tema en las redes sociales. Nos pasa a todos los que somos públicos, pero siempre uno elige responder o no responder. Entonces, en la medida que tú lo publicas en tus historias, se genera este tema y estamos hablando de este tema. Tal vez no lo estaríamos hablando. No, yo no estoy discutiendo eso. Yo acepté que ya obviamente no hay una vida privada. Todos van a tener el derecho de hablar de ti solamente por aceptar el exponerte en un real y todo en un programa. O sea, yo ya tengo claro eso. Pero lamentablemente hay personas que le gustan y a otras que no. Pero yo siempre lo he dicho, soy firme a como soy yo y no voy a cambiar porque a la gente le molesta o no le molesta la forma de expresar. No sé si se entiende. Está bien, es una elección muy personal. Estoy aprendiendo recién de esto. ¿Te gustaría a ti, Azar, tener una relación con Fernando? ¿Crees que es posible? ¿Hay algo abierto ahí, un capítulo abierto o ya no? Fernando es un buen hombre. Yo siempre lo he dicho, le tengo mucho cariño. Pero como él dijo, quizá ahora el decir una relación, después de lo que pasó, no podría decirte que sí o que no. Yo siento que de verdad tenemos que sentarnos, hablar y ya, o sea, como yo pido explicaciones porque él sabe que puedo. O si no, no le pediría explicaciones. Él lo debe tener claro. Pero creo que es una conversación solo, tranquilos y no en caliente como hasta ahora que está tanto hablando el tema. ¿Ella puede pedir explicaciones entonces, Fernando? ¿Cómo? Porque Azar dice, yo pido explicaciones porque él sabe, él, tú, que le puedo pedir explicaciones. Perfecto. ¿Te puede pedir explicaciones? Sí, bueno, se las daré pero en persona, no públicamente. ¿Te gustaría decirle algo más? ¿Que yo? No, le pregunto a Fernando. ¿Te gustaría decirle algo más, Azar? Nada, que, bueno, no, lo que le tengo que decir se lo voy a decir en persona. Creo que esa es la forma correcta de hacer las cosas, sobre todo cuando a alguien te importa y le tienes cariño, porque ella sí me importa, así le tengo cariño. Así que, nada, lamento si es que te llegó hate, nunca fue mi intención. Yo solamente estaba tratando de jugar adentro, pasarlo bien. Pero, bueno, las otras explicaciones, no sé si explicaciones, pero conversaremos en persona para dejar las cosas más claras. Y quizás tenerte un poco más tranquila. Fernando, cuando estaba el teléfono rojo, tú empezaste a jugar que recibías ciertas llamadas por teléfono. Y en una de esas hablaste de una supuesta llamada con alguien que había compartido un after contigo. Dale, con los after. Y dale. Y con lo que me cuesta pronunciarlo con los alineadores, le da la F, la F, la F. Lo bueno es que Lucas nunca va a ir a un after porque se queda dormido aquí en el estudio. Pero Trini es buena para el after, me han contado. Y empezaste a jugar que era una fiesta inolvidable, que lo habías pasado increíble, que era el mejor after de tu vida. Y la gente empezó a hacer un cruce con el comentario que tú lanzabas mucho de que dejaba entrever que algo habías tenido con Camilísima también. Me parece que eso sería importante porque también se involucra a otra mujer. Para dejarlo en claro, ¿tuviste alguna vez algo con ella? Para que la gente sepa, Camilísima es periodista, ex de Sebastián, también estuvo en un reality grabado, desfasado de la competencia. Bueno, lo dejé claro en varias entrevistas, de hecho en un ping-pong que me hizo acá mi amigo Mati, que no, nunca tuve algo con ella. Pero adentro, obviamente, le metía un poquito de injundia, como diría la pincolla, para sacar de los canastos al ceba, para seguirle el juego. Bueno, eso es lo que la gente me pedía, que hiciera show, no que durmiera. ¿Y ella sabía que, como ustedes compartieron en esta fiesta, porque sí, sé que compartieron en una fiesta. Sí, vos, carreté. ¿Ella sabía quién le ibas a utilizar para sacar los choros del canasto de Sebastián? Conversábamos antes de entrar. Ya, ella lo sabía entonces. Sí, de hecho, sí. Bueno, no voy a decir lo que conversábamos, pero sí conversábamos. No, pero es importante porque si no, y te lo pregunto súper en buena feña, porque si no quedaría feo como que utilices el nombre a una mujer para molestar a un hombre. Sebastián tampoco ha sido muy respetuoso para referirse a su expareja. No, sin duda, pero Bambino no tiene por qué hacer lo mismo, Castaño, en la vida del empate. Pero, digamos, diciendo que había tenido una relación, no nombró al futbolista, pero todos sabemos que se refería a Lexi Sánchez. Sí, sí, lo están hablando, sí lo dijo. Pero Camilísima salió a desmentir totalmente eso. No, se acabó de desmentir. Dijo que hace un año ya estaba con Sebastián. Pero es bueno quedar claro que tú con ella lo habían conversado previamente, más allá del detalle, porque así no queda como que tú la utilizaste solo por una guerra torpe entre hombres. Bueno, yo tuve una conversación con ella antes de entrar. Aparte, tampoco es que le haya faltado el respeto, no dije nada malo de ella. No, pero tu ex no hiciste a mí. Pero antes de entrar, yo aclaré que con ella nunca tuve nada, que la conocí en un carrete y la encontré súper simpática, pero nada más. Eso. Bacán. Estupendo. ¿Alguna otra pregunta para Azar? No. ¿No? Por acá no. Ya. Muchas gracias. No más preguntas, señor juez. No más preguntas. Azar, muchas gracias por tu tiempo. Aclarados los puntos. Yo creo que efectivamente se deben una conversación en privado. ¿Por qué no en público? Después nos cuentan, sí, sí, por lo lean. Mira, ¿por qué no se junta a Lesia con Raimundo en una mesa? No, no. A la Fran le encanta ver. Obvio, a eso me dedico, hace más de 20 años. Estoy en mi salsa. Ya, gracias por tu tiempo, Azar. Buenas noches. Chao, de nada. Buenas noches. Chao. Qué entretenido. Se deben una conversación en privado, sin duda. Ya. ¿Qué pasó con la comida, Fernando? ¿Qué pasó con la comida adentro de la casa? Respira, respira. Vamos a la pausa y a la vuelta nos cuentas. Vamos a la pausa. Ya estamos de vuelta, pero es muy tarde. Nos tenemos que ir a dormir y queremos que la gente se reconcilie y que se ame. Fernando, bienvenido a la Vía Real. Mañana vamos a tener el cierre de la comida, pero tú cuando saliste de la casa no sospechaban que era Sebastián. De hecho, cuando yo salí, la Connie me dice, ahora que te va a ir, bambino, cuenta a dónde están los dulces. Y yo le dije, no sé. De la sangre y tú. Puedes viajar a Argentina con un megáfono y contarles desde afuera. Francisco sí sabía. ¡Fue Sebastián! Francisco sí sabía y se quedó mudo. Cierto. Mañana, como si tuviera botox en la cara. O sea, yo tengo más depresión que Francisco mintiendo. Vamos a analizar todos esos detalles. Bienvenido nuevamente a la Vía Real, Fernando. Que te vaya muy bien. Mañana van a estar en el react de Claudio Michó. Y nosotros nos encontramos mañana totalmente en vivo y en directo. Diana, Diana. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. Muchas gracias. Fran García Buidobro. Muchas gracias. Me trajeron regalitos del público y todo, así que estoy... Feliz cumpleaños, Fran. Que cumplan mucho más. Que queremos. Hasta mañana. Buenas noches. Feliz cumpleaños.